Hola mis queridas amigas, amigos, bienvenidos a un nuevo video de mi canal, mi nombre es Demian Argento y hoy me encuentro aquí en la marcueva de mi querido amigo Marc Miranda y este video, esta video reacción es un homenaje a él, él me viene pidiendo hace mucho que reaccione a Beret Beret es un cantante, para los que no lo conocen, que están en mi canal y que como yo que no lo conozco a Beret sinceramente es un cantante urbano, español, de pop, rap, o sea, es muy conocido, realmente es muy conocido yo no llego nunca a mi porque bueno, por ahí fuimos en momentos distintos de la vida, que se yo, no se pero la cosa es que el chabón la rompe, la rompe, y Marc me dice siempre, boludo, reaccionate a Beret porque te va a encantar, te va a transmitir un montón de cosas, vos que sos medio romanticón el chabón hace canciones románticas, te va a gustar mucho de verdad, me dice así que bueno, voy a arrancar hoy que estoy acá instalado en su casa, en la casa de mi amigo Marc que bueno, él ahora no está porque ha tenido que salir a hacer algunas cuestiones y bueno, voy a video reaccionar a Beret, me elegí un tema viejo porque voy a arrancar él desde antes para venirme a su presente después, así que voy a arrancar con Códice, ¿la conocen? ¿No la conocen? ¿La conocían? ¿Van a ver mi video reacción? Genial, así que bueno Amigas, amigos, vamos con una nueva video reacción musical Si vivo para quererme me quiero a morir, no culpes a las olas si no entiendes las mareas sigo con la obsesión de querer ser feliz, buscándolo a romperme para siempre cual pangea pasé de estar al margen a escribir en él, las miradas nunca me dieron Si, pero hasta ahora las rimas me vienen gustando mucho, la puta madre, eh para romperme cual pangea, o sea, me gusta, me gusta, me gusta Ni bien aunque no creas, ya no busco el fruto prohibido del Edén ahora soy el fruto de aquello que nunca sembraré Me he metido en la boja del lobo buscando la luna y sé que puedo transformarme como él he culpado a la vida cuando es el mundo irresponsable de que nada pueda ir nunca tan bien ¿Crees que no me duele no hablar con que no había tiempo para dormir? sé que me matan muchos porque puedo ver el odio a quien me he hartado de querer y en fin Supongo que solo queda seguir Supongo que todo seguirá bien Supongo que no habrá más que torcer Supongo que me debo ser marqués Supongo que no debo sufrir Si el que cayó tolgas he muy bien quedado Ahora sé que me quiero, sé que me ha costado Sé que la vida no me quiere a tu lado He tardado tanto en quitar lo malo Si el que cayó tolgas he muy bien quedado Ahora sé que me quiero, sé que me ha costado Sé que la vida no me quiere a tu lado He tardado tanto en quitar lo malo ¿Acaso crees que no me duele ver Como no puedo darte el bien o ser correspondido? Está jodido en este mundo de odio y egoísmo Soy el mismo que cuando empecé Solo que más limpio de palabra y más lleno de fe El conformismo nunca me hizo ser Siempre aspiré a ser un gigante desde chico Para ver aquellas nubes en el cielo Que ahora miro desde abajo Pero sabiendo de sobras que algún día tocaré Por eso sé que a pesar de lo que pase Mamá, abrázame Tú me diste la vida y juro que disfrutaré Papá, quiero ser fuerte como tú Pero prometo que lo intento Y sé que no lo lograré Por eso me quiero encontrar con quien me decía Que no, que yo no era persona Para ser feliz también Y Dios vivo en el silente de no tener la razón Pero buscando tenerla para entender el dolor Si el que calla otorgase muy bien quedado Ahora sé que me quiero, sé que me ha costado Sé que la vida no me quiere a tu lado He tardado tanto en quitar lo malo Si el que calla otorgase muy bien quedado Ahora sé que me quiero, sé que me ha costado Sé que la vida no me quiere a tu lado He tardado tanto en quitar lo malo Hacerse daño es recordar Matarse que te recuerde en no pensar Es olvidar Y olvidarte es que no piensa en el suspense de acertar Es donde nace la magia y tiene sentido el azar Pero cómo voy a negarme a poder seguir mi corriente Si desde que existe siempre, siempre me llevo hacia el mar A pesar de lo que intente nunca entendí las mareas Ya que vivo pa' quererme y muero por quererme más Por quererme más Otro día igual Si no hay quien me querrá Oh na 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 Oh na 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 No, no, no Veré Oh na 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 Che, loco La verdad que me gustó muchísimo Me parece que este tipo Es un típico artista del cual Puedes hacer abuso de maratón Porque tiene un tono de voz que no te satura Y las letras están muy buenas Están profundas Esta base estaba buena Tenía un redoblante que estaba copado Te llevaba a ritmo No, no Igual Y encima Y lo mejor de todo esto Es que se nota A ver, ¿de cuándo es este video? Porque Ay, sí Se nota que Que coso Que es tipo de 15 de febrero 2016 Papá Del año en el hopo Se nota como que Era bastante under El video No sé si precario Tenía buena definición La cámara Pero te das cuenta Que hay un artista Under Queriendo Evolucionar O queriendo hacer Cosas más Más producidas Este video Es muy simple Muy simple Lo grabaron en un solo lugar En la cámara No parecía Tampoco Wow O sea Una Full HD Muy bien O sea Yo hablo así Porque soy productor O sea Me gusta mucho El tema del video Pero bueno En este caso Se nota Se nota No precariedad Sino Que son los begins Ah Que tiró begins Sino que son los comienzos De este artista Y me gusta Me gustó muchísimo Me gustó muchísimo Beret Creo que voy a empezar A No sé si A reaccionar seguramente Y a escucharlo también Porque O sea Marc me conoce Y me dijo que me iba a gustar Y me gustó O sea Posta Realmente creo que está bueno Este artista Así que vamos a A investigarlo Más en profundidad Así que si vos sos nuevo En mi canal Y querés seguir viendo Reacciones de Beret Te recomiendo que te suscribas En este mismo instante Así no te perdés Ninguna De estas video reacciones Y a los que están Desde siempre Espero que les haya gustado Que les haya gustado Este nuevo artista Que presentamos en mi canal Y déjenme su comentario A ver que opinan ¿Sí? Así que bueno Amigas Amigos Gracias por estar acá Y nos vemos En el próximo video Un beso grande Chau chau Ay Uy Chau 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 Amén.